Esta grabando Hola yo también Este es Juan Antonio Quiero ver a todas las chicas Juan Antonio Davidio ¿Cómo se llama? Mirate esto Juan Antonio Mira esto Juan Antonio Juan Antonio Juan Antonio Juan Antonio ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Juan Antonio ¿Dónde estamos? Ahorita estamos en la Polideportiva de Casarinas A punto de cubrir el evento del Miss Universia Otra vez Después de mucho 2010 Ajá Miss Universia 2010 2010 Y hace un frio de las fitri mitri El evento supuestamente iba a empezar a las 9 Pero ya son las 10 y media y al parecer no empieza Así que el 13 hemos ido tarde Y otra vez ha habido una Y otra vez ha empezado tarde O sea ha habido una cointagracia de tardanzas Nuevamente Ese es el Coliseo Cerrado Así es con la misma cancioncita de Reindado el mismo Chimbote 2010 Estamos ahora Es un déjà vu prácticamente Ese es bueno, ese es bueno Este video es oficiado por Xiaomi Wong y Boutique de Fashion Estamos buscando la entrada ¿Por donde se entra? Estamos dándole vueltas Estamos dándole vueltas Y le encontramos la entrada Creo que... Está cerrado Y nos dejaron afuera No es posible Ahorita hacemos Alzamos nuestra voz de propuesta ¿De propuesta? ¿Cómo se está? Se protesta Después de 20 vueltas Y una corrida Llegamos a la entrada Hemos dado una vuelta en un por las fueras Y ya estamos adentro Se ve en tu sentada Espérate Bueno... ¡No, no, no! ¡Ale, adentro! ¡Ale, adentro! ¡Ale, adentro! ¡No, ya que la pasó! ¡La canción! ¡Ale, adentro! ¡Ale, adentro! ¡La, la chica nos ha tratado mal! ¡Me iba a preguntar por mi amiga May y nada más y no me agredió dar vuestIs pensando! ¡Eso es un poco esposo! ¡Ale, know! ¡Hanlo, ¿esto qué era para empezar? ¿Ale Unión Mál gardewear? No sé, iba a empezar a las nueve igual en las 12 y media ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿Signo de interrogación? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!